que será lo último pero bueno pasa como siempre como todo cada uno tiene su estilo y buscamos a mí me gusta hacer un estilo y busco gente similar a ese estilo entonces pues de ahí que salgan pues la gente que son similares por eso muchas veces me decía la gente que era una copia de Alex es el campo ¿sabes? porque decía es que hacías algo parecido a lo que hacía él me gusta ese estilo somos las mejores amigas felipe si bueno bueno yo que sé Sofía Felipe se enfadó yo no le dije nada ni de esto me encanta cuando lo hagas es lo que le dije si 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 iba a estar en un sitio para para insultar a la gente o que la gente se sintiera mal pues claro tengo que silenciar al que al que está montando jaleo no sé pero que no le dije nada digo si yo no quiero que nadie se vaya obviamente más por por como soy yo ¿sabes? o sea yo por la por mi forma de ser o lo que sea yo siempre intento que que todo el mundo me gustan las mates para sumar todos mis zapatos compartimos todo hasta los hombres toma ya a ver quizás se me he perdido a ver un momento mira este no el juego entró en un directo y bueno pues se hizo su humor negro su humor oigo su su forma de que hace ¿no? de de entrar y pues ser de esa forma ¿no? como lo hace en Discord y en todo eso y entonces pues bueno pues había gente que se molestaba porque decía que casi era una persona que casi era una persona insultando y entonces pues se le muteó vale se le advirtió me hizo caso entonces se le muteó se le muteó por varias veces y entonces pues se enfadó y claro pues a raíz de ahí yo le dije que mi intención nunca ha sido silenciar y mutear a nadie o sea todos podemos tener nuestras diferencias de opiniones pero si antepones tu opinión o tu creencia sin demostrar nada o sea yo que sé ¿no? si tú crees que la tierra es plana y dices que todos los que creemos que la tierra es redonda somos unos imbéciles y no tenemos ni puta idea ni todo eso pues hombre está claro quién tiene razón y quién no tiene razón ¿no? wow ¿qué será esto? ¿un cartucho de dinamita? mmm interesante que soy pequeñito coño ¿qué cosa más pequeñita? ¿a que eso no te lo dicen nunca? ¿qué leches estás haciendo tú aquí? me presenté voluntario para uno de esos programas genéticos que crean supersoldados pero algún cabrón se instaló en la base durante la invasión y ahora tengo que deshacerme de este mamón pero contigo aquí seguro que es pan comido como en los viejos tiempos tío ¡uhu! ¿qué pasó en la presa tío? joder Duke me desmayo por un rasguño de mierda en el culo y vas tú y me dejas allí tirado joder qué bueno estoy mírame el culo corregalo ¿quieres tocarlo? ¿verdad que sí? no puedo mear ¿no? molaría pero no puedo subir hasta aquí arriba soy muy pequeñito ah mira aquí me puedo poner grande ah no no esto para es tonto ¿verdad? ¿y cómo coño peleo yo ahora? ¿qué hago? ¿morderles los tobillos? porque eres muy tonto colega tenemos que salir cagando leches pues venga vamos hostia ah mira aquí hay una la madre que me genial ahora yo soy el pequeñito perfecto no ponte ahí ah no vale claro que se ha roto ese cabrón de los altavoces está al otro lado de esta puerta ¿quieres ayudarme a entrar? ¿te imaginas que lo piso? esto va a estar más ajustado que un dedo en el culo creo que me gusta que me agarre no tú claro sino en general no soy culandrón culandrón es que he molado es que he molado es que buenísimo las frases son de son de Toy Story de Bullying Year no me jodas sigue sin mí Duke ya buscaré otro cacharro de esos para crecer vale procura no morirte más ah no vale parece que se había cerrado canceladísimo si bueno claro este juego este juego es muy machista entonces claro muy de esos años entonces pero mola pasa que yo que se ahora pues con los con los ensileros que son muchos hostia what the que coño que me ha dado tío uh me voy a matar ya verá con la mierda ¿dónde está la puta bola esa tío? oh jodre mía joder que me matan el ego o sea encima tu vida está ego o sea tu vida tu barra de vida es ego ala 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 muy bien muy bien di que sí joder joder si quieres que algo se haga bien debes hacerlo tú mismo pues me he dicho normales no me pongan mierda de esta uff que es esto te voy a arrancar la cabeza mono araña de los huevos no sé qué hace esto tío ¿estoy quitando algo? no verdad no estoy quitando nada tengo que tirarle una bolita o algo se me saca aburriado nos estoy quitando vida vamos a poner el lanzapepos eso sí que lo hace daño esto es el malo final ya me lo paso el DLC se está curando quizás tengo que darle aquí vale sí te tengo que darle ahí para para interrumpirle en la curación vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ya está! ...tres...cuatro...decargarme... ...tú, ¡sí ya que me matan, me matan! ¡A lo tonto! ¡Coño, que me van a matar! ¡Vale! No es que sea muy difícil, ¿eh? No pensé que esto... ¡Uy! Ahora tira... Rayito del amor, tío ¡Hostia, tenía que haberme curado! Si tienes que jugar, ¡no es que te voy! ¡Uy, no te voy a conseguir! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar de no ser! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Aplausos! Doctor Proton, pensaba que aún tardaría en death, pero bueno, es un DLC, tampoco era una cosa muy larga. ¡Coño de la madre! ¡Pero el zampo entero, tío! ¡Qué listo! Vale. ¡Estamos muertos ya! ¡Ostras! ¡Muerto! 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 Hacemos la kill Venga Mátalo Y ya está Bien, mando el logro Eso será la última cosa Que me robes, desgraciado Ya se ha acabado Ahora después tengo que buscar otro juego para jugar Pero bueno Vamos a quitar el devastador La totalidad del complejo está fuera de control Era nuestro viejo amigo el Dr. Protón Pero ya le he jodido el chiringuito ¿Protón? ¿Cómo coño? Bueno, eso lo explica todo Pero tenemos peores problemas Los alienígenas han tomado un complejo de teletransporte Al otro extremo del Área 51 Y eres una base situada en la Luna No sé cómo la han pasado por alto las FDT Pero si no atacamos cuanto antes será el fin Busca una plataforma elevadora que te lleve a la superficie Nos vemos allí Rápido, Duke Antes de que sea tarde Vao Faltan churris Que hay poquitas churris Al principio suelen muchas A gusto, cabronazo Menuda casquería Parece un puto plato de espagueti Al final no he encontrado el dichoso dilatador Vaya putada Pero yo aquí no me quedo Vas a tener que llevarme tú Puedes llevarme sobre el hombro como si fuera un loro LORITO QUIERE TETA LORITO QUIERE TETA LORITO QUIERE TETA Es que es muy bueno, tío Los comentarios son geniales Esto va a ser una... Ah, no Uy, ¿qué es esto? Toma, mira, está aquí Vale, tenemos munición infinita Vaya, va a ser una... Un Boss Rush, ¿verdad? Bueno, un Boss Rush Una pantalla de ascensos Coño, son láseres Putos láseres A que no me dais No podéis darme, cabronazos ¡Cuidado! Coño Alásate y cúbrete, cabrón Oye, ten cuidado Genial ¡Adrán! ¡Mierda! ¡Joder, qué tonto soy! Así se hace, Doc Armas listas, hay movimiento ¡Increíble! ¡No vas a tu moverte a otra punta! ¡Adante! ¡Estos momores no salen de punta! ¡Oye, ten cuidado! ¡Sí! ¡Hay que darse prisa, coño! ¡Nos atacan! ¿Quién? ¡No es mío! ¡Ustia! ¡Los Crank! ¡Oba ya! ¡Genial! ¡Métete en esos tectáculos por donde te quepan! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el fuego, amigo! ¡Oye! ¡Hey, cuidado! ¡Cambiaremos la decoración! ¡A color gris es eso! ¡No es despegada! Es que los comentarios son lo mejor, tío Los comentarios del jugador son la hostia, tío ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Joder! ¡A más, todos son cosas de... macho! ¡Ah, mejor que muevas el culo! ¡Tos machote ahí! ¡Jeje! 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 ¡Cae de una puta vez, cabrón! ¡Esto es el beat saber! ¡Coño! ¡Caño, son láseres! ¡Putos láseres! Vale ¡Genial! ¡Hey! ¡Toma ya! ¡Tenemos que salir cagando leches! ¡Más ahora teme! ¡ redirected! ¡Hier! Hombre, para el precio que valía y todo eso No está nada mal el juego No me gusta el A ver cuántas chuletas puedo hacerme contigo Soy Duke Y soy el número uno Ah, vale, aquí, no lo veía ¿Quién me ha disparado? ¿A eso es chiquitín? ¿Quedaré por aquí? No Aparte, este juego tiene muchísimos detalles En plan Mira, esta es la congeladora, no verdad Hostia O sea, aparte de eso Tiene muchos detalles Oh, mira la píldora Qué frío hace Creo que estoy encogiendo más Que eso estaba súper chulo Porque todo lo que O sea, hay muchísimas cosas que puedes interactuar Interruptores de luz Igual que el clásico Duke Nukem Todo puedes interactuar, tocarlo Y esas cosas pues se agradecen siempre Oh, mira, me dan explosivos infinitos Y oye Y oye A nivel de textura Para ser viejo No estaba tampoco nada mal, eh O sea, he visto juegos muchísimo peores De más presupuesto Que raro que me den solamente explosivos, tío ¿Qué pasa? Te mato explosivos Morre Jejeje La bala saca Coño La bala saca Que me ha quedado ahí Bueno, me dan el Uño Que me caigo por aquí Sí Bueno, muchísimos años En verdad, a ver Estuvo muchos años Pero es lo de siempre, ¿no? El problema es que el juego se canceló O se Decían siempre que no estaba cancelado Pero estaba cancelado Estaba parado El estudio lo retomaba un poquito Lo dejaban ahí como O sea Después de tocar Cositas Pero mira, a ver Te miras el PC y dices Joder Pues no está mal, ¿sabes? En cuanto a juego moderno Miras Los detalles estos Y no Y Y no están O sea Y no están modelados, tío O sea, joder Es que Es que no sé, tío Uh Oh, el francotirador Voy a mangar esto Esto se puede jugar Toma Me han incrementado el ego Vale Pensaba que era Como había aquí un botoncito Para darle ¿Qué es eso? Lo juego Como si fuera Navidad Ah, mira Pues me puedo tirar directamente Por aquí Seguramente no me mato Pero Este es por donde hemos venido Y aquí hay otra entrada Ah, vale Sí Pero es que Si no No Es que Bueno La única forma de ponerla Pero bueno Ya es demasiado tarde Pero es que Si no sería Ponerla por aquí abajo Así A ver Sí Pero bueno Que es lo de menos O sea Que se vea o no El marcador Es una tontería Ah, este es el Devastator Pero ya está Vale, vale Prefiero ir con francotirador Creo que será mejor Eso es, colega Muy bien A lo mejor Tiene que haber elegido el otro Esto es lo de menos Maldita sea Mira de arriba Sí Pero es que Esta noche Cenas en el infierno Oye Pero es que Lo de menos Los marcadores O sea Aquí no es No sé Es una tontería Oye 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 Siempre Información Adelante Genial Prefiero que esté Hostia Mierda Uuuh Hostia Que bien Tiene que ver Ahora despejada Alguien tiene un piquillo Bueno Bueno Ya he puesto El de este Pero para La retro Esto lo dije También El otro día Me tenéis que decir Cosas Que Para poner Voy a poner La pantallita Ahí arriba Tío Porque A ver un momento Que no me gusta Si no se ve la vida No da igual Total Que no me gusta Verlo así Se ve Antiestético Cuando Cuando es una cosa Importante Del gameplay Pues Pues Eso no He puesto Para Cuando Me ponga Con algún Directo Retro Gastar Los puntitos En recomendar Juego Entonces Si queréis Pues Para Cuando me ponga A lo mejor Mira esa grúa De ahí Si no fuera Venano Subiría allí Y la menearía Como una polla Gigante Genial Pues eso no Entonces Para Los directos Retro Eh Pues eso no Recomendar Pues Para Recomendar Jueguecitos Y todas Y todas Esas cosas Pues con Los puntitos Del canal Como me dijiste Pues eso Me falta poner Algún iconocito Que no sé Tengo que buscar Alguno más Y después Pues ideas ¿No? De Qué hacer Chilla Marrano Chilla Comételo Oh Oh Mira Me dan Infinito Y el francotirador Ahí De puta madre No Si No 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 Joder, ¿dónde está el tonto este? Pues eso, y poco a poco pues iremos perfilando los... las cositas ¡Uh! El Goraco Este me recuerda mucho al Doom, al tío este Tengo que hallar el modo de cruzar ¡Zona despegada! Pero si voy a necesitar al pequeñajo Vaya mierda, colega ¡Parece una puñetera patata! ¡Corre, que ya me duelen las pelotas! Espero que los reflejos no me abandonen A ver, ¿dónde tengo que lanzar al tonto este? ¡Ahora que soy tan pequeño igual tardo menos en meneármela! ¡Jajaja! ¡Si te lanzo por ahí! ¡No creo, no! ¡Tienes manos más suaves! ¡¿Qué? ¡Es verdad! ¡No creo que me gusta que me hagan! ¡No tú, claro! ¡No soy jurandrón! ¡Joder! ¿Y cómo coño peleo yo ahora? ¿Qué hago? ¿Gorderles los tomillos? Vale, aquí dentro Tío, quepo en cualquier sitio Quizá entre un par de tetas ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder, que me duele! ¡Toma ya! ¿Quién es el más chulo después de ti? ¡Yo! ¿Adivina qué he encontrado? ¡Me he hinchado como una puta garrapata! ¡Oh, las pibas se me van a tirar encima! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Las pibitas! Mola... Al principio del juego que... Que dicen ¡Nos están atacando los aliens! Y dicen ¡Vale! Y dice ¡Y nos han quitado a nuestras pibitas! Y dicen ¡No! ¡Jajaja! Hay que acabar con ellas Hay que exterminarlos ¡Nuestras pibas, no! Son malos montos, tío Dichosos imanes ¿Cómo funcionan? Esto también está muy chulo Porque muy pocos juegos tienen estas cosas ¿No? De poder Interactuar con una máquina tal cual, ¿no? ¿La W? La W... La C, la S... ¡Ah, vale mía! La C... La S... ¡Ah, vale! Esto es... Esto es para moverlo todos sitios Es lo mismo Vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh... Vale, porque he visto esto pero no me ha quedado claro exactamente qué es lo que tengo que hacer Ah, vale, vale, vale Tengo que apartar esto para... Vale, para poder entrar por aquí Por esta escalera, vale, vale Ahí está... Ahí está... ¡Tú vaso puesto ahí! Porque ese es... ese es... como tengo que... usar eso... se auto... auto recoloca... eso mola... ¡Uepa! ¡Aunque podías pasar por aquí, ¿no? ¡No! Vale, vale, vale... no podías pasar por aquí, vale... Vea... ¡Ah! Se ha roto... Vea... Qué bien... Hay otra ahí... Jaja... Está bien ahí... Ves que todas las cosas puedes interactuar y esto mola, tío ¿Ves esto? Y en el otro juego simplemente le darías y aquí puedes... Tienes que darle, tío Tienes que darle, tío Y mira... Tiene el amortiguador y todo ahí... Está... Está guay, tío ¿Puedes saber que tiene elevadora para empujar objetos pesados fuera del camino? A los Shenmue... Jajaja... Bloqueándome el camino de antes, ¿sabes? ¡Ah! Bueno, pero llega, a lo mejor le ha cagado Ay, qué mal que le ha cagado Ahí va, que creo que le ha cagado Creo que le ha cagado La he cagado, creo Porque ahora no puedo subir Mierda, me parece que le ha cagado, tío Creo que el juego no contemplaba que me ponga a hacer imbécil Aunque, ¿de qué me valdría eso? A ver No, pues esto es una luz Esto no es nada, tío A ver Vale, también los cables, ¿no? Que todo esté como unido Todo tenga como su lógica Vale, pero no entiendo O sea, ¿para qué ha valido esto? ¿Tengo que llegar hasta ahí arriba? No, no No, no, no No tiene ningún sentido Bueno, hay una puerta Pero... Me parece que... Creo que... No sé No llego a comprender... ¿Qué me están pidiendo aquí? No lo sé Creo que le ha fastidiado ¿Qué me están pidiendo aquí? No lo entiendo No lo... No lo llego a... Bueno, espérate Puedo rescatarla con la urúa Pero... ¿Me estás pidiendo que tenga que llegar hasta aquí arriba? ¿Es eso? Sería raro, ¿no? Ah, vale, vale Sí, sí Date unas vueltas con la carretilla Vale, vale Hay que... Pillar estas cosas Sí que está hecho para... O sea... Sí que lo ha hecho bien Debe extrañar a mí Que no estuviera pensado eso Si te equivocas O haces ser idiota Cuño Que... Que mal he calculado ¿Sabes? Tuk Que no veo la mano A ver Más por aquí Por ahí Ahí está Y ahora ¿La he... La he soltado? No Ahí está ¿Sabes que quedaría muy poquito? Uy, vamos a hacerlo bien Y ya está Marrano Cocú Vale No, una cervecita Dámela Me resbala Sí Bueno, aquí no tiene mucho sentido Porque está roto el ese Pero bueno Está bien Está bien Pizza Por fin Vale Vale, vamos Así se hace Vamos ¡Ahí está la salida! ¡Esto es como hacer de nuevo, pero sin vagina! ¡Joder! ¡Esto es como hacer de nuevo! Dos armas, claro. La principal y la secundaria. ¡Oh, mira! ¡Le piso los putos talones, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, tengo que ir yo primero! ¡Oh, mira! ¡Llueve! ¿Qué? ¡Ah, son buenos! ¡No! ¡No! ¡Es un malo! ¡Ah, coño! ¡Que son robots! ¡Es que yo no veo cerdos! Está por aquí dándome ¡Oh! 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 ¡Qué mierda que puedo darle ahí! ¡Estás en toda la boca! ¡Estás en toda la boca! ¡Estás por buenísimo de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las piloritas vamos a usarlas! ¡Oh! ¿Cuál era? Con el 5 ¡Ah! ¡Mira! ¡Tengo la munición infinita! ¡Ah! ¡Yo he preocupado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estoy sin balas! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Mira! 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 No, no, todavía no Estamos buscando un... Una lanzadera ¿Pero si se hable a utilizar clones? Eso es una locura Aún faltaban años para completar ese programa Voy, voy Tu boca no corta ¡En marcha! ¡Hombre! ¡Justo a tiempo! ¡Ey! ¿Por qué hasta pienso esto? Vale ¡Oh, mira! ¡Venga, tirando millas! ¡Ah! Está bien ¡Vamos! ¡Oh! ¡No cloné! ¡Ya eres mía, zorra! ¡Tienen más cabrones metálicos! ¡Maldito impostor! ¿Aquí habrá algo? ¿Hm? ¡Ah! 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 Pensaba que era más de esto Más cortito, pero... A lo mejor es una campaña de 4 o 5 horas Ya no queda mucho Tenemos que seguir Allí están, dispersados Matarte es tan fácil como respirar ¡Agarraos a los machos! ¡Mierda! No me quedan balas ¡Coño! Vale Me dan francotirador Y munición Estupendo ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 Vale, hay una de esas Si prometí matarte el último Te mentí Tanto gilipollas Y tan pocas balas No lo veo ¿Ahí? ¡No! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! ¡Tos atacan! ¡Todos listos! ¡Buen trabajo, caballeros! ¡Hola! ¡Listo! ¡Vigilad las esquinas! Curioso No se puede ir por ahí, ¿no? ¿Eh? No ¿Por aquí arriba? ¿Por aquí arriba? No lo sé Aquí ya pone verde No sé Yo creo que es por aquí Voy a Activando protocolos ¡Cuño! Otro más Para el chatarrero El protocolo Que casi que me revienta Con el protocolo Mierda, se ha ido ¡Voy a recargar! ¡Está, coño! ¡Pan comido! ¡Allí está! ¡Me gusta! ¡Está encargando! No puedo pasar No deja ¡Qué cuñón! ¡Ja, ja! ¡Una cervecita! ¿Cuál era? Eh... ¡Seis! Aquí no me he tomado ninguna En este capítulo, ¿no? A ver ¡Estos mamones no se rinden nunca! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Se ha quedado buggeado! Vale Visión de macho Nada ¡Tanatana! 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 ¡Uuuu! ¡Ya eres mía! ¡Mierda! 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 ¡No me gusta cómo suena eso, jefe! ¡Van a volar los túneles! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ya, pero dónde es? ¡Duke! ¡Échame una mano, colega! ¡Ah! ¡Me da la pistola, gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has quedado así normal! ¿No me da la opción? ¡Hora! ¡Hostia! ¿Vamos a conducir un autocar? ¡Aprochaos los cinturones! ¡Que nos vamos del paseo! ¡Eeo! ¡Esto me trae muchos recuerdos! ¡Una vez me la metearon en uno! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera de mi camino! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ooooh! ¡Qué mal! ¡El conejo caliente! ¡Ojito! ¡Cuidaito! Los analígenas y los robots se matan entre ellas a los carteles del Conejo Caliente y darás con él ¡Eh! ¡Conozco este sitio! Pregunta allí por la doctora Valencia Me replegaré al cuartel general Enviaré un pelotón de las FDT cuanto antes No podemos esperar más Si los informes son ciertos y la emperatriz alienígena está incubando un ejército de cicloides cuando salga el sol ya será tarde Vayan a la luna y acaben con ella, caballeros El mundo entero cuenta con los dos Otra vez Entendido Señor, sí, señor Al Conejo Caliente Vamos, vaya Vaya, se ha quedado Ah, me ha quitado las armas Venga, echa un vistazo dentro, Duke Yo voy a hacerle una visita a mi Sally Joder Que montón de... El Conejo Caliente Suena a paraíso terrenal Oh, sí Hola, macizo Bienvenido al Conejo Caliente Soy la doctora Valencia y estoy aquí para tocarte los neutrinos Joder, que es el tipo de hombre capaz de provocarme un Big Bang Ah, eres otro de esos Y seguro que quieres bajar a la base, ¿verdad? Pues de eso nada Ya os tengo dicho Que la entrada está prohibida Tú, tú no tienes ni idea de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? No distinguirías el Selenio del Plutonio Como te enseñe mi Poyonio, te vas a enterrar ¿Me dejas pasar o qué? Vale Bueno, esa no la había oído antes No estarás insinuando que eres el auténtico Duke Nukem ¿Lo eres? Bueno, supongo que podría serlo O por lo menos alegras la vista Pero tengo que asegurarme de que eres el genuino Duke es famoso por sus talentos, ¿entiendes? Me gusta como suena esto Te diré lo que haremos Hazme un favor y quizá te lo devuelva ¿Te hace? Todo por la ciencia, nena El Poyonio El caso es que la inversión nos ha fastidiado el negocio Los reservados se han quedado sin energía ¿Esto? ¿Crees que podrías volver a encender el generador? Este sitio está muerto Busca gasolina Y seguro que está afectando a los clientes Aquí procuramos ser tolerantes Pero algunos de los clientes están pasando tres pueblos ¿Podrías encargarte de ellos? Seguro que sí Ay, y el conserje no se ha presentado hoy a trabajar Tenemos una plaga de criaturas peludas en el sótano Si te deshaces de ellas, veré qué puedo hacer por ti Vale, arregla el generador, ayuda a las pibas y despeja el sótano Vale ¿Has comprobado cómo están las chicas? El Poyonio Es que ha sido buenísimo, tío Tengo los huevos de acero Toma ya Tengo los huevos vacíos Oh No pienso jugar a esa puta mierda, ni de coña Etonista Ni misógino No me han dejado jugar a esta, tío Oh, ese sí Press Button to start Toma Buah Fase 2 Madre mía Buenísimo soy, ¿no? Hostia, ahora hay otras cosas Uh, se me ha pasado Se me pasan Bueno Fase 3 Tan, tan, tan Tan, tan, tan Hostia, ganame Uh, mira Le hemos roto dos partes Esto Madre mía, ¿no? Qué juegazo Ego máximo Bien ¿Qué pasa, nena? ¿Quieres jugar conmigo? Claro ¿Qué quieres? Quiero eso No es eso Esto me lo veo ¿No? No puedo A ver, aquí hay una puerta No la he comprobado Vamos Coge el limón Ya sabes lo que tienes que hacer Como no hagas lo que te he pagado por hacer Me voy a cabrear Y no querrás verme cabreado, nena Ya sabes lo que te pasa luego Tú A las pibitas No me las toques Oh, mi héroe ¿Quieres uno gratis? No Mejor luego Vale No puedo cantar A ver Ahí hemos salvado a uno Oh, te voy Nada ¿Esto es lo del consenje? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Seguramente Fridora Ah, no, mira Vale Lo del consenje está ahí abajo Seguramente Entonces vamos a Primero A ver las pibitas Decían que era el fin del mundo Me parecía una excusa más Para beber y salir de putas Está bien A ver cómo están las chicas Por aquí Cucut ¿Hay alguien por este lado? Oh, una caja fuerte Nada No hay nada Vale Hemos visto este de aquí Al pedir a la más guarra No me refería A que no se lavara el chichi Qué cosa más asquerosa ¿Quién cojones te crees? ¿Vengo a echar un casquete Y me enseñas eso? Si esto parece que va a hablar Se me ha destrozado la cabeza, tío Es un meo Era una ducha Oh, sí Vale ¿Quién me ha quedado por aquí? Vamos a dar la luz Que siempre está bien Hola Soy tu mayor admiradora Tienes que cagar a una Una Pibita ¡Ni de coña! Yo no hago cosas raras Cobro por echar un polvo Y se acabó Te pagaré un montón de pasta Eso no me lo habían pedido nunca Eso es una marranada Por favor Lo necesito No sabes cuánto Vale Pero es muy raro Tarazo En fin Cerdito malo Cerdito malo Te voy a convertir en bacon Vale Pues lo hemos mirado todo No hay nada más No De Vale A ese Ya le hemos dado Su merecido A ese no podemos entrar Y en principio está todo Muerte 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 por todas partes Oye Duke Nokem Bueno ¿Qué te voy a dar yo? Me regalo el día Llevas un cactus en el bolsillo O es que te alegras de verme Vale Vale Pues no hay Pero no había más de eso Pensaba que habría más A puñetazo Limpio Los conejos de arriba Son más grandes Y peludos Joder No me jodas ¿Qué te voy a dar yo? ¿Qué te voy a dar yo? ¿Qué te voy a dar yo? Vale No puedo salir Bueno, tenía que activar el generador Pero este no es un generador Esto es una estufa, tío ¿Qué coño que hacer aquí, tío? No entiendo No sé ¿Qué hay que hacer, tío? No estoy viendo nada, tío No puedo abrir nada, tío ¿Qué coño ha pasado, tío? Se ha bugueado O es que no estoy viendo Alguna entrada ¿Qué me falta, tío? Ah, mamá, ¿qué me falta, tío? ¿Qué me falta, tío? No tengo ni idea de qué tengo que hacer Esto se ha bugueado, ¿verdad? Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada No puedo coger nada Pero no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido O sea, es que no hay nada para activar Me han hecho chiquitito Y después me he vuelto a hacer grande Pero no hay nada, tío Y no puedo yo salir tampoco de por aquí No sé si... Estoy buscando a ver si hay algún botón o algo Pero no hay nada Tengo ni la más mínima idea De qué hay que hacer aquí No lo sé, tío Dios, para mí que esto se ha roto He bugueado el juego O eso o es que Sigo sin ver Lo que tengo que hacer Aquí no hay nada, tío Se escucha algo, pero no... Espera, a ver No puede ser, tío Dame un segundito No sé lo que ha pasado, tío O sea... Se ha quedado loco, tío Ah, estoy aquí ahora Vale Pues... Está más jodido Los conejos de arriba son más grandes Y peludos Toma Mira la rática Chafar Aquí otra Aquí otra A lo mejor porque No he Rematado Al cerdo Y no he mandado la misión Por eso Pero no sé No tenía mucho sentido No No me jodas Hasta nunca, Mickey Vale, ahora ya estamos Aquí es grande Ahora sí Ahora sí que me sale indicado Que las ratas Ahora me sale como que Que hemos destrozado las ratas Antes no me ha salido eso No, entonces Ahora sí que me dejarán salir ¿No? Ahora sí Vale, vale Todo ha sido porque No he ejecutado al tonto ese Tonto las tres Mira, gasolina Ya tenemos Lleva gasolina al generador ¿Cuál será el generador? Está por aquí, ¿no? Supongo Eso hace pum Mira, ahí está generado Clop, clop, clop Vale, se han completado Todas las tareas Vale, vale Uy, la puerta roja Está rota el fumo O sea, no podemos pasar Vale Vamos al conejito caliente A que no A ver Hola Hmm, estoy impresionada Supongo que has cumplido Mis expectativas Te daré lo que has venido a buscar Ve al cobertizo Que hay fuera Te veré allí Te coja a Dylan De las caravanas de fuera A Dylan ¿Está por aquí Dylan? Las caravanas de fuera ¿Son estas, no? Eso Que te lo toque tu madre Vígame Vamos Vamos Eh, es verdad ¿Dónde me ha dicho Que había que ir? Al Ha dicho al cobertizo De fuera O sea, está por aquí, ¿no? Ahí está Es aquí ¿Vas a llegar hasta el fondo? Ha suenado un poco mal Es igual Hasta el fondo, nena ¡Sí! Oye, ¿me harás una buena rebajita después? ¿No deberías estar salvando el mundo? O eso se lo encargan a otro Que se duche Vale Ah, me ha andado ¡Ese sitio! Debería estar aquí abajo, Duke ¡Agárrate, los machos! Cámbiame la pistola, ¿no? Cámbiame la, dame eso, ¿no? ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué visión! No sé por qué Pero me están entrando ganas de decir ¡Polla! ¡Una y otra vez! ¡Polla, polla, polla, polla! O sea, que aquí no tiene ningún sentido, tío ¡Vuelvo a pillar a dos pibas! ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? Vamos Veamos si están en casa ¡Sí! ¡Sí! Esto es increíble, ¿eh? O sea, todo lo que hay dentro del DC Hay una ciudad A lo... Evangelion Uh, se ha abierto El zoom es raro, ¿no? Porque es un zoom sin... Oh Es un... Es un zoom sin... Sin ser zoom, de verdad, ¿no? Eso nos ha costado súper rara Mmm, no Más herramientas Para dar más caña No, vamos a coger... Nah Atención Por más seguida, acercándose Uh, el del... Ya eres mía, zorra No hay munición por algún lado Armas listas Hay movimiento Sí, aquí Agáchate y cúbrete, cabrón Atención Por más seguida, acercándose Cuando llegues al cielo Diles que te manda Tomad un supositorio Estos mamones no se rinden nunca Me gustaría encontrar el francotirador Tío, sería guapísimo, tío No te vayas Que tengo más de lo mismo Tengo que recargar Joder Ahí, arriba Esto es para la acción, chicas No, se van a matar al final Con la tontería Has caído como la zorra que eres Joder Ahí, arriba Recargando Maldito sea Mirad, arriba Sí Veo candidatos para el jarabe de promo Coño de madre Armas listas Al movimiento Joder, que peso que es el tonto este Los cojones Son como putas cucarachas Tengo que recargar No se tocan Ve, que te voy a dar Eso no para de cagar alienígenas Tenemos que cortarles el rollo Oh, aquí está Joder, he hablado como un científico de verdad Soy cojonudo Qué lindo soy Vale, no puedo entrar por aquí Atención Formas de vida Acercándose Vaya Listo es para la acción Chicas ¡No! ¡Pero sí! Atención Formas de vida Acercándose Ya veo mi próximo par de botas Estos mamones No se rinden nunca Oye Ten más cuidado Ya eres mía Zorra Recargamos arma Tú no tienes prisa ¿Verdad? Es para hoy Pues no No tengo prisa O sea O sea, hago yo todo el trabajo Vamos a ir por aquí ¿No hay nada? No Teletransportador ubicado en La luna Vaya Vaya Siempre me toca Lo chungo Vale Yo mantengo Esto pulsado Y tú pasas Al otro lado Suerte Doug Y me debes unas birritas Después de esto Pues si soy yo El que hago el trabajo Cabrón Que no lo están manteniendo No me engañes Vamos Al igual que el reductor El dilatador Funciona mejor Si los niños están juntos Vale Última escena A ver qué hora Vale Son las ocho y media Es prontito Vale Me da tiempo A pasármelo Venga No sé si el siguiente Será El Tomb Raider No sé O alguno cortito Hostia Genial Si sangra Puedo matarlo ¿Por qué siempre cogen A las que están más buenas? Bibita Las quieren para criar Tío Hijos de puta Mira A veces ha puesto Con un culo Pompas Quita Coño Vale A ver Eso está cerrado Esto está abierto ¿No? ¿Y esta es mía? ¡Oh! La luna Está chula En el 1 también Bueno en 1 Yo creo que en 3D También ibas a la luna No vale esto Este sí Rock and roll Zumba Vamos Esto dispara O algo O no No Joder Se parece a lo de Mass Effect A lo de Mass Effect Tío Está lloviendo sangre Brum Brum Cabronazo Brum Brum Al carajo Los frenos Sabes Bien planchadito Mola porque no hay gravedad Hay poquita gravedad ¿Por aquí? No hay más gente Por aquí Dichosos peatones Jeje Carmageddon Eso tiene que dolar También se puede Estar La mía No hay más gente No hay más gente No hay más gente Música Madre mía, tengo los huevazos de aguantar la respiración en la luna. O sea, es que soy Duke Nukem. Huevazos Nukem. Como que daría igual, ¿no? No llego. Vale, me dan los bichitos. Vale, hay que seguir la mierda esta. Vaya, parece que se te acaba de joder el día. ¡Mierda! Vale, esto es una mierda de arma, tío. Pero no tengo otra cosa, tío. Porque esto tengo cinco balas, tío. Así que, vamos a... Vale, hay cositas. ¡Oh! ¡Ah! Lástima, lástima, tío A ver Aquí hay algunas cositas, estas, que no sé lo que son ¡Que me ahogo! Vale, no sé lo que hay que hacer aquí Bueno, puedo irme por ahí, ¿no? ¿O no? Claro, pero no puedo irme porque estamos muy lejos ¡Oh! Sí, la banderita Vale Sí que puedo ir por ahí, pero no tengo Ah, ¿qué es esto? Vale, ahora Es cuando se ha puesto la cosa Mátalos Y que Dios lo escribe Podría abusar de esta mierda Vamos a pintar las paredes de rojo Soy de Las Vegas Y digo que los matemos a todos Vale, ya ahora se ha activado el Para irte de aquí Vale, vale Bueno, para irte de aquí No puedo saltar yo ahora Vale, esto va hecho A posta para Para llegar ¿Y dónde está mi vehículo? Motorizado Aquí Tan 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 ¡Hasta No es cuestión de deslejos Esto es tonto este El supositorio Aquí no estaba el... Yo me hubiera dejado por aquí la mierda esa, ¿no? Claro, igual ¿Puedo salir, por ejemplo, del vehículo y recargar municio aquí, por ejemplo? Sí, vale Me gusta llevar... Parece que es por ahí detrás, ¿no? ¿Por aquí? Come rueda Vale Mierda Hay que pillar más velocidad, vale, a ver Supongo que hay que ir por aquí, ¿no? Voy a necesitar una rejilla nueva Toma Víctima de la carretera Pinta, vale, a ver... ¡Llámame Frankenstein! ¡Yuhuu! ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Cada vez son más feos y yo cada vez me cabrio más ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esto? ¡Que me choco contigo! Creo que me la he cagado ahí No sé Vale, algo... Vale, algo hay que hacer aquí Porque yo esto no dispara, o sea, no... Vale, romperle con el... Ah, no, vale ¡Uh! Me dan armas aquí Vale, 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 vale Vale, todas están cortadas Cortadas Algo tengo que hacer, no sé de qué Vale, ¿esta? No, 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 no Eh, no, 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 něco Tengo que hacer esto Ahí tenemos munición Es hora de quemar llantas Uuuu, vaya ascioma, tío, ¿no? Toma Salta en el agujero expuesto a la emperatriz Uy, madre mía, ¿en serio? Muy bien ¿Por qué se ha desviado? Mierda Bueno, hay que intentar otra vez Víctima de la carretera Vale, no sé por qué no he saltado bien Tengo que matar a los que salen, ¿verdad? Si no, si no mato a los que salen, no... Uuuu Si tengo que matar a los que salen, si no, no se pone... Ahí está, ahí está lo otro Voy a necesitar una rejilla nueva Ahí están Coño Uno, dos... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Oye, ya, tío Queda uno Salta a lo de la emperatriz que queda expuesto, dice Que es ese de arriba, pero... O sea, yo lo he hecho bien, pero no sé por qué No, ha saltado bien, tío El principio era por aquí, yo lo he hecho bien Dios, me he metido dentro No me lo esperaba, eso Qué asco, tío Marchando, un aborto alienígena Oh, mira, es un cadáver de los míos, de los clones Mira, ahí está ¡Quita! ¡Ay, mierda, mierda, hombre! ¡Joder! ¡Déjenme! Me gustaría la escopeta Que la escopeta, Dios, pero... ¡Tip! ¡Tip! Polines, tío Vale, que es que aquí no paran de salir, tío ¡Oh, Devastator, tío! ¡Dámelo! ¿Verdad qué hace? Vale, ahí... Eso parece que hace... Que hace putita ¡Coño de la madre! ¡Déjenme! ¡Limpiando el cacas! Se te acabó lo bueno Aparta eso ¡Dios! ¡Me he cargado uno! ¡Mierda! ¡Oh! Vale, le hemos quitado el 50% de energía Ahora tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Porque le hemos roto un corazón, ¿no? Y ahora... Ya tenemos que romperle Vale Hay que matar al tonto este ¡Dichosos peatones! Vale, salen en la pata que le rompes Salen... Ahí O sea que es sencillo Esperamos que salgan 5 puntos Déjame Pero ahora tengo el Devastator ya O sea, ya Vale 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 Toma ya ¿Queda otro, no? Te he quedado Vale Vale También le hemos tenido que romper Las cuotas patas Vamos por la pata Vale, ahí está Vamos a... A ir por aquí Damos la vuelta Vale Vale Venga, Devastator Muchos ¡De la vuelta! belovedo ¡Qué es tu juicio! Ya está, ¿no? ¿Le quedará algo? ¿O no? Le hemos reventado, ¿no? Vamos a arreglarte esa boquita de vida. ¡Vas a vomitar las tripas! Tienes que darle el turbo ahí para reventarlo, tío. ¡Reina alienígena! ¡Ja! Y ya está, ¿no? Ahora sí. Esto es un vídeo. Y ahora, ¿cómo regresas? ¡Hostia, verdad que aquí hay bien un montón de pibitas! ¡Toma! Se va a hacer una fiesta. ¡Toma, guapas! Mi colega activará este chisme en cualquier momento. ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Genial! ¡Adelante! ¡De Doctor Who! ¡Toma! ¡Mierda! No me quedan balas. Y ya está Pues nada Esto ha sido el Esto ha sido todo Ahora sí que nos hemos pasado enterito Duke Nukem Así que nada mal El juego está muy guapo, la verdad O sea, está bien O sea, es un juego que Es un juego que no es de Una obra maestra, pero es un juego de 7 7,5 que está bastante bien Te lo pasas súper bien Y poco más Un juego entretenido Recomendable Para pasar un ratillo Y encima está súper barato, pues ala Los hay peores Y muchísimos más peores Vamos a parar esto